Vengo a cantar mi chilena, en esta fiesta bonita, se llama la juquileña, tierra de la virgencita, los mujeres son triguerinas, pero todas son bonitas. Los mujeres son hermosas, como flores de asesina, tienen aroma de rosas, bañadas de luna llena, y su color representa a de la virgen morena. Baila mi chatina, zapatea bonito, y a darte la vuelta, te robo un besito, y a darte la vuelta, te robo un besito. Baila mi chatina, zapatea bonito, y a darte la vuelta, te robo un besito. Baila mi chatina, zapatea bonito, y a darte la vuelta, te robo un besito.